hola hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal nuestro canal de en acción w donde curran ahí en el título voy a cerrar muy rápidamente lo que acaba de suceder en esta histórica edición de survivor series la edición número 34 celebrando los 30 años de el undertaker y quizás su despedida final lo que al parecer pues es así por lo que vimos ya lo vamos a comentar un poquito más adelante un show que tiene un tinte pues muy especial dejándolo de taker a un lado ya como le sentí como es adelantico voy a dar mi opinión creo que fue un pago por evento muy flojo bastante flojo yo no sé si es que doli o doli no le da pena presentar un pago por evento tan plano en en una fecha tan importante y en torno a lo que se a lo que se vendía al pago por evento como tal no a la figura de taker creo que fue un pay per view bastante flojo y la cartelar no se veía tan mala pero creo que por ahí una que otra lucha medio buena y si no hubiera sido por el main event que fue tremendo clásico creo que hubiera sido como talent show sin sacándolo de taker obviamente su ceremonia y mucho muy plano y para el olvido obviamente el main nm es lo que lo rescata y pues vamos a ir rápidamente lo que pasó creo que no no me voy a alargar mucho en lo que pasó porque sinceramente no merece mucha revisión fue un pay per view plano pero si la verdad sinceramente esperaba más esperaba más y las batallas de equipos entre mujeres y hombres me dejaron mucho que desear pero vamos a comentarlo rapidito como les digo y ustedes ya vieron y pues cada quien sacará sus conclusiones vámonos al kickoff en el kickoff pues nos metieron una lucha y una batalla real entre marcas o inter promocional prácticamente entre luchadores de royal smgd hay un relleno que metieron al final pues termina la termina ganando el pendejo del miss el nuevo mister money de bank en una pendejada que hicieron ahí vemos aquí otra vez vuelven y le dan una victoria al miss la verdad el miss ya cansa yo también ya me cansado decirlo en mis vídeos creo que me lo del miss ya ya es muy cansino también y hacerlo ganar aquí pues la verdad no tiene ningún sentido obviamente era un relleno y ahora vamos a ver qué hace con el moletín porque la verdad que lo tiene bien difícil y bien del performance que tiene por delante la verdad está pero años luz de distancia prácticamente la misma historia que otis no cambia nada y pues el miss no una batalla real ahí irrelevante vamos a ver qué hacen con el maletín porque la verdad es que lo tienen bien complicado para poder canjear el maletín la reconoción de w y puede que nos hagan alguna estupidez para canjearlo y yo la verdad lo haría perder como con otis pero bueno vamos a ver qué hacen el miss gana entramos a los combates rápidamente la primera lucha de la noche fue la batalla por equipos cinco contra cinco el timbro enfrentando el team smgdon ustedes ahí vieron lo que pasó una lucha muy floja un opener bastante flojo sinceramente y una de las peores luchas entre equipos a mi punto de vista obviamente un equipo de mucho mayor peso que el otro nada más en el cartel ya se sabía al final el miembro o el equipo o el oponente mejor que hacía falta de smgdon no fue ni biggie ni large sullivan al final metieron al pendejo de otis y pues bueno eso la verdad no pasó nada y lo que hizo rollins con eso del messiés y sacrificando se ve una pendejada ahí al parecer se va a ir un tiempo con lo de becky lynch y todo eso y pues de raza y ustedes vieron la verdad una batalla muy plana entre equipos al final todo el equipo de roe sobrevive como lo predicimos allá en la victoria al final se piensa que van a salir discutiendo pero pues finalmente celebran con el capitán aj styles y pues nada más que decir la verdad de esta batalla que dejó mucho que desear un clásico de cinco contra cinco el nombre del pago por evento prácticamente cuando las luchas de cinco entre cinco eran respetables y pues nos hablen con eso que la verdad tiene que ser una de las más flojas en toda la historia al final el timbro gana la segunda lucha de la noche el nuevo día enfrentando a street profits una lucha que no fue tan mala fue normalita y creo que fue entretenida cumplió el cometido no fue del otro mundo pero si fue un poquitico entretenida y al final en mi vida y entrando promocionando lo del nuevo juego de gears y todo eso que me pareció bacana la indumentaria acompañados por vivir y pues enfrentando a street profits creo que la lucha fue buena entretenida al menos entretenida no del otro mundo pero sí algo rescatable del show pues al final son de street profits los que se llevan la lectura no hay ningún problema creo que los del nuevo día les sirve que le den un empujón a street profits pues aquí se llevan la victoria los campeones de smart down al final pues se abrazan ahí en señal de respeto y pues nada más que decir street profits gana la siguiente lucha de la noche es la lucha mid car prácticamente entre el campeón de los estados unidos bobby lashley the almighty con the hard business enfrentando a sammy zen el campeón intercontinental una lucha también normalita nada del otro mundo más bien ligera y al final pues es bobby lashley con el full nelson el que se lleva la victoria por rendición prácticamente para alguna artimaña el hard business ayudando a lashley sammy zen pues no aguanta el dolor se rinde y bobby lashley se lleva la victoria creo que la necesitaba más lashley por cómo lo están bokeando y me parece bien lo que ha hecho hard business y el título de eeuu que estaba en el olvido creo que le han devuelto prestigio y esperamos a ver qué hacen con lashley que a mi punto de vista ha dado un buen reinado como campeón de eeuu y podemos ver qué pasa también con el título intercontinental la siguiente lucha de la noche otra de las luchas medio rescatables de la noche aunque si quedaron debiendo un poco la lucha entre campeonas la campeona de raw asca enfrentando a sacha banks la campeona de smackdown fue como les digo una lucha interesante digamos de un nivel medio junto con la de los campeonatos y por parejas de steel profits new day to que fue algo entretenido pero de todas maneras fue lineal lineal se esperaba un poquito más porque por cuestiones también de tiempo no les dieron mucho tiempo a vasca y a sacha hay para cerrar su rivalidad que ya venía del pasado así que pues no estuvo mal esa chica tiene muy buena química y pensé que les andan de pronto un poquitico más de tiempo de todas maneras lucha fue corta pero la hicieron bien creo que la sacaron adelante y no estuvo mal de lo rescatable de la noche como les digo el resultado se me sorprendió aunque me agrada por cómo están buscando a sacha al final con un roll up cobra venganza y pues demuestra que si puede derrotar a asca limpiamente y por cuenta de tres son que con un roll up pero pues bueno eso cuenta una lucha bastante cerrada pues al final no intervino carmela que no no suena el equipo de mujeres estuvo bailey natalia y pues no intervino carmela en esa lucha pero de todas maneras fue interesante me gustó creo que estas chicas tienen muy buena química como les indico se me sorprendió que asca cayera derrotada pero creo que no se vio tan débil en un roll up y en el punto digamos en ese sentido valga la redundancia tiene sentido el que sacha vans gane pues acaba de ganar el título hace muy poco y pues la quieren ir solidificando así que me parece bien que le gane de una manera algo polémica pero limpia a asca que no se vio débil pero pues bueno cualquiera de las dos era lo correcto al final pues asca no puede ganar vamos a ver qué hacen en juego con el título y pues vamos a ver si sacha vans y carmela siguen la rivalidad en smg don al final la jefa gana la siguiente lucha la lucha por equipos femeninas team raw enfrentando a team smg down les indicó lana y acompañando al equipo de smg down completado por como les indicó bailey se lo vieron y natalia en esa lucha también x nada del otro mundo por ahí van cabela ir para que más se alusió entre comillas es una chica muy talentosa y por las demás también pudieron ahí hicieron lo que pudieron mejor pero también no va a quedar recordada con una de las buenas batallas de del todos los tiempos entre mujeres me parece aunque han habido muy pocas pero creo que normalito normalito tampoco se esperaba mucho pero creo que pues normal y pues al final ahí el buqueo me parece un poco estúpido pero en cierto punto tiene sentido el lana prácticamente no hizo nada y al final pues van cabela ir no aguanta le tocó prácticamente en los últimos momentos sola en el equipo de smg down y pues descalifican a sheyna luego le hacen la cuenta doble de 10 a naya y a bianca y pues al final lana sin mover un solo dedo prácticamente se lleva la victoria se me produjo algo de gracia como les digo es estúpido digamos la forma en terminar el combate pero hasta cierto punto tiene sentido por el buqueo que habían tenido con lana y con naya jacks explotándole la mesa y el cuerpo en la mesa ya por dos meses bueno y todo eso al final pues les demuestra que sin mover un solo dedo pues gana pero pues al final hasta ahí el paper viva bastante flojito sinceramente bien planito y pues el team raw se lleva la victoria sobre team smg down que pues tuvo muy poquitas victorias y prácticamente equitativamente por decirlo así casi mitad y mitad de el pago por evento y en el main event de la noche definitivamente la mejor lucha sin duda alguna y si no hubiera sido por esta lucha ese sorbet por cielo se hubiera sido considerado como de lo más flojo en la historia sinceramente y pues una falta de respeto con taker pero esta lucha creo que lo rescató lo sacó del abismo y pues nos regalaron tremendo clásico a mí me gustó esta lucha muy acorde ahí coincidencialmente casualmente con lo de taker una lucha muy al estilo clásico así de hace algunas décadas al menos una década para atrás y a mí me gustó la verdad fue buen clásico entre el roman reigns campeón universal con paul heyman enfrentando a drew mckenthal campeón de la wwe tremendo performance en de ambos sinceramente el roman reigns se ve bien como heel no me gusta como lo han buscado pero hay que admitir lo que el cambio de personaje le sienta bien y pues con drew mckenthal ya sabemos tremendo performance que tiene no entendí el hecho de quitar el título y dárselo a orton pero pues lo recuperó y la lucha fue tremendo clásico la verdad le recomiendo esa lucha para que para que la vea nuevamente y la verdad queda como una de las mejores luchas de este año sinceramente me atrevería a decir fue muy buena muy clásico obviamente los los campeones pues son luchadores altos pesados powerhouse prácticamente y pues al final pues termina siendo una gran lucha la verdad un clásico una buena psicología en green les dieron muy buena cantidad de tiempo varios finales falsos me gustó pues al final es jay uso el que termina interviniendo atacando a drew prácticamente tiene la victoria en el bolsillo pero pues roman rey lo logra hacer rendir ahí con algo de polémica porque es uno ser digamos bien no quedó y digamos dormido por decirlo así digamos del todo si se había algo polémico digamos que será la gracia para como para aumentar el odio hacia roman reigns así que pues se lleva la victoria con algo de polémica creo que en ese sentido es correcto el buqueo por cómo están precisamente buscando a roman reigns como gil así que pues como lo predijimos roman rey se lleva la victoria igual yo se vio súper fuerte incluso casi más que roman y la verdad el performance de estos dos campeones como le dije al principio del vídeo muy complicado que el miss canje vamos a ver qué camino toman con el título universal para roman reigns y con drew mckentai vamos a ver si es con orton con de fin yo creo que está por ahí o qué es lo que hacen a partir de mañana en raw vamos a ver camino a tlc que ya lo anunciaron para el 20 de diciembre si no estoy mal pero fue tremenda lucha y lo mejor de la noche obviamente en cuanto al cartel pues como tal de pay per view roman reigns logra derrotar a drew que no se vio para nada débil vamos a ver qué pasa y pues bueno ya cerrando lo de las luchas quería comentar un poquito como les digo un pay per view perdón flojito muy flojito por el main event tremenda lucha tremendo clásico y pues al final ya nos anuncian y the undertaker final farewell o la despedida del undertaker empiezan a invitar a las leyendas y llega shane el vip show jbl jeff harry mick foley goodfather que sabio vega rikishi kevin natche boker t hbk o sean michaels rick flair triple h y el gran monstruo rojo kane ahí los presentan como una especie de homenaje luego llega el señor mcman bince mcman y da un discurso ahí de algunas palabras para tlc en un corto discurso y pues se introduce presenta al undertaker con tremenda entrada ahí con tremendos rayos y muy buena escenografía la razón con público era sido tremendo pero de todas manera fue tremendo la despedida la montaron muy bien el escenario y todo y que es el saborcito bastante como de nostalgia ese toque de nostálgico de te y que era al final ya pues prácticamente su despedida la han anunciado hace algunos meses en smart down con el ten you take it y todo eso al final pues fue cierto ya obviamente por cuestiones de salud y demás y por donde el take llega al green con tremenda presentación tremenda entrada como en los viejos tiempos el undertaker de lo más grande sino el más grande en la historia dándonos esas entradas tremendas y pues ingresa al green se hace la luz y pues da un pequeño discurso y dice que ha caminado hasta el ring durante 30 años y bueno que ha dejado víctimas descansar en paz y pues que es momento de dejar descansar en paz al undertaker pues red sin peace undertaker prácticamente anuncia que el undertaker va a descansar en paz y pues ahí se muestra el holograma prácticamente de su creador entre comillas el gran paulbert su manager prácticamente su creador y en el gran paulbert ahí en holograma me pareció tremendo eso le dio mucho toque de nostalgia y pues está ahí que era ahí y con su pose sobrenatural prácticamente duró bastante mientras se le dio bastante tocado a take que se le vio nostálgico al menos yo lo percibí así se vio bastante como la nostalgia en su mirada pero fue tremendo fue tremendo verdad un respeto grande por take care me parece que fue una buena decisión incluso si uno se pone a mirar hasta tiene algo de sentido con este año loco ya pasa prácticamente lo viejo pasa y ahora están anunciando lo nuevo supuestamente y pues es una era que termina y pues termina el 2020 con el retiro del undertaker prácticamente es oficial bien anunciaron nada para ver si no yo creo que ya esto aquí queda y pues en parte es mejor así una despedida muy acorde al personaje y pues la verdad tremendo despedida a pesar de que no hubo público si si tocó yo sé que ustedes en sus casas y digamos sintieron el respeto sintieron algo de nostalgia y pues más que todo en parte también alegría por por el retiro de take care y pues un gran respeto infinitas gracias para take care con intent y take care y demás a un grande sino el más grande de todos los tiempos y under take care en sus 30 años en esta despedida como se dieron las cosas gracias con este tema de el thunder down sin público pero de todas maneras si uno se pone a mirar fue acorde el personaje y creo que si tocó la entraña de los más fans de take care de la WWE y pues cumple el cometido el undertaker se va a descansar en paz y pues bueno así cierra este vídeo opinión de WWE survivor series algo de nostalgia con algo de sentimiento por la partida del undertaker el descanso de take care prácticamente pero tiene que ser así y me pareció bueno bueno la ceremonia no fue muy extravagante fue como le gusta take care prácticamente como muy acorde al personaje me gustó con algo de de seriedad por parte de vince que sale llegan las leyendas creo que estuvo bien y ves el discurso de take care cortico y al grano como siempre y pues muy buena despedida un pago por evento que va a quedar en la historia como muy flojito sinceramente como les indique al principio creo que WWE debió votar la casa por la ventana el cartel no se veía tan malo sinceramente pero si dejó mucho que desear las luchas y si no hubiera sido por el main event que fue un clásico es un muy buen clásico diría que de las mejores luchas de este año sinceramente entre roman reigns y drew mackenthal y pues la gran despedida del undertaker en su final farewell o la despedida del más grande que va a descansar en paz the undertaker vamos a ver cómo continúa la doble y sin esta gran leyenda y pieza fundamental y pues bueno esta fue mi opinión y nada más que decir simplemente thank you take care thank you take care gracias take care great in peace y pues nos vemos por ahí en la próxima camino a tlc si es posible y conectados y pues camino a wrestlemania prácticamente la ruta comienza desde hoy royal rumble inicia como tal vamos a ver qué pasa y pues nos estaremos viendo en la próxima a todos gracias mil nos vemos camino a tlc y pues finalmente nuevamente gracias take care thank you take care reds in peace nos vemos chao